Buenas noches Vamos a hablar hoy sobre glutatión y salud celular Yo no había oído hablar de glutatión como muchos de ustedes hasta meses atrás que me dediqué a estudiar el tema porque empezó a ser mucho más interesante y más apasionante de lo que había pensado en primera instancia El cuerpo humano es una máquina maravillosa de precisión casi nunca nos detenemos a pensar está formada por 20 o 30 trillones de células que trabajan de una manera concertada de tal manera que la buena salud es el resultado de la sinergia o sea, del trabajo coherente de todas y cada una de esas células Como cualquier organismo viviente cada una de nuestras células necesita agua necesita nutrientes y necesita oxígeno pero ¿qué recibe también en los tiempos modernos? Con el agua estamos incorporando cloro, flúor, óxido de hierro, sulfato de aluminio con los alimentos pesticidas, preservantes, colorantes compuestos de drogas farmacéuticas y con el aire respiramos un cóctel muy peligroso de monóxido de carbono, de óxido de nitrógeno y de óxido de azufre, etc. Desde que comenzó la revolución industrial 200 años atrás hemos fabricado más de 112 mil productos que reciben el nombre de xenobióticos que quiere decir ajenos a la vida y resulta que nuestros organismos sencillamente no saben qué hacer con muchas de esas moléculas que producimos y que estamos incorporando además se suma que cada vez estamos más expuestos a las radiaciones electromagnéticas Esta información proviene de unos artículos del Departamento de Estado en Estados Unidos Ellos hablan de más de 70 mil sustancias químicas artificiales en productos que usamos corrientemente y en la aparición e introducción a los mercados de mil sustancias nuevas cada año Podemos encontrar fácilmente alrededor de 700 químicos industriales en un cuerpo humano Y en 2.500 exámenes de sangre se encontraron porcentajes muy altos de 148 productos químicos Y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia estima que el 95% del cáncer es causado por dietas que contienen cantidades excesivas de toxinas Por un lado, estamos incorporando tóxicos Es la moraleja de hasta donde hemos avanzado ¿Qué ocurre a nivel celular dentro de nosotros? Dentro de cada una de nuestras células hay unos organelos que se llaman mitocondrias En esas mitocondrias se produce el combustible celular que se llama adenosintrifosfato, ATP ¿A partir de qué? A partir de los metabolitos simples Los metabolitos simples son simplemente los nutrientes que vienen de toda la digestión de los alimentos Nosotros consumimos carbohidratos, consumimos proteínas consumimos aminoácidos El estómago, los ácidos del estómago y el proceso digestivo convierten o sea, desmontan todas esas moléculas en moléculas más sencillas Las entregan a cada una de las células y a partir de esos metabolitos simples como se conocen las mitocondrias fabrican ATP que es simplemente la gasolina de las células El ATP es la principal forma de energía que utilizan las células para realizar su trabajo biológico Podemos decir de una manera más o menos metafórica que nada al interior de la célula se mueve sin ATP Es decir, el ATP proporciona la energía para el trabajo biológico útil de cada una de las células La molécula de ATP está formada por una base nitrogenada que se llama adenina que está unida al carbono 1 de un azúcar que se llama ribosa y ese azúcar que se llama ribosa en su carbono 5 enlaza tres grupos fosfatos de alta energía ¿Qué nos interesa retener en nuestra mente en este momento? Que la molécula de ATP que es la forma de energía utilizada por las células contiene, entre otras cosas un azúcar que se llama ribosa La palabra ribosa es simplemente un acrónimo del Instituto Rockefeller de Bioquímica y la descubrió y la describió Febus Levenet durante sus estudios sobre el ADN ¿Qué pasa con la ribosa? En presencia de ribosa o sea, si tenemos suficiente ribosa dentro de nuestras células los depósitos de ATP se recargan muy rápidamente La ribosa es una sustancia natural extremadamente segura ¿Para qué es indispensable también la ribosa? Para la síntesis de los ácidos ribonucleicos Recordemos que en el colegio que veíamos que el RNA y el DNA o el ADN el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico ¿De qué se encargan estos ácidos en el interior de las células? El ácido ribonucleico es el transmisor de la información Las células necesitan comunicarse entre ellas Por ejemplo llegan los mensajes a través de las hormonas sobre hay que madurar sexualmente le llegan a una niña por decir un ejemplo a los 14 años y hay todo un trabajo orquestado que empieza a ocurrir en su organismo para que tenga lugar la maduración de esa joven Esos mensajeros de información son los ácidos ribonucleicos y ahora toda la información genética que es donde están guardadas todas las instrucciones de funcionamiento de las células todo lo que transmitimos a nuestros hijos están configurados en el ADN Entonces la ribosa es fundamental para mantener la integridad de estos ácidos nucleicos Ahora en ese proceso de producir energía las células convierten esos metabolitos simples en ATP y para eso necesitan oxígeno esa reacción química se llama oxidación Durante la oxidación algunos átomos del oxígeno que utilizamos alrededor de un 5 o 7% de esos átomos pierden un electrón y se tornan muy reactivos Esos oxígenos tenían 8 electrones en su órbita externa pierden uno quedan con 7 electrones y se vuelven muy agresivos con una capacidad muy grande de oxidar Esos átomos de oxígeno reactivo necesitan robar un electrón para equilibrarse Entonces ¿qué empiezan a hacer alrededor? A causar daños Estos átomos de oxígeno reactivo inicialmente reciben el nombre de radicales libres Hay varias generaciones de radicales libres cada vez más agresivas la una después de la otra La primera generación de radicales libres se llama radical superóxido y son potencialmente peligrosos ¿Por qué? Si no se neutralizan oportunamente generan una reacción en cadena conocida como estrés oxidativo El organismo tiene un balance muy delicado entre la oxidación y la reducción En un proceso de oxidación ¿qué ocurre? Una entidad química entrega electrones o sea pierde electrones esa entidad se oxida la otra recibe electrones esa entidad se reduce Ahora el estrés oxidativo ocurre cuando la capacidad del organismo de neutralizar sus radicales libres es menor que la producción de los radicales libres Es decir tenemos empiezan a ocurrir como pequeños fuegos dentro de la célula Si esos fuegos no se apagan oportunamente pues forman un incendio El estrés oxidativo es el incendio que empieza a desbordarse dentro de nosotros mismos Y ese estrés oxidativo puede dañar muchas moléculas de los lípidos que son las grasas que cubren las membranas celulares de las proteínas que hacen parte y de las proteínas que hacen parte del ADN O sea esos átomos de oxígeno reactivo que se conocen con el nombre de radicales libres y que empiezan a generar otros radicales libres más agresivos le roban electrones a todas las estructuras del ADN y de las membranas celulares y empiezan a ocasionar daño en nuestro interior daño celular Este es un listado de especies reactivas de oxígeno y de especies de oxígeno y nitrógeno reactivas es decir de radicales libres que arrancan como radicales superóxidos y van evolucionando hacia formas químicas cada vez más agresivas cada vez capaces de causar daños más contundentes dentro de nuestras células leíamos que cada día nuestras células soportan el ataque de 10.000 a un millón de radicales libres ¿qué ocurre por ejemplo con un deportista? un deportista de alto rendimiento o una persona que haga ejercicio intensamente en algún momento está utilizando 10 o 15 veces más moléculas de oxígeno entonces está produciendo 10 o 15 veces más radicales libres los buzos por ejemplo los buzos están respirando aire a presión cuando están a 10 metros están utilizando aire a 2 atmósferas cuando están a 20 metros a 3 atmósferas entonces están utilizando mucho más moléculas de oxígeno que si respiraran normalmente en la superficie entonces al menos teóricamente están produciendo mucho más radicales libres los montañistas tenemos una presión parcial de oxígeno mucho menor en las alturas porque la presión atmosférica es menor hay un fenómeno fisiológico que ocurre cuando estamos subiendo la montaña se llama respuesta hiperventilatoria a la altitud es decir respiramos más veces para tratar de mantener nuestra presión de oxígeno arterial en unos niveles razonables entonces empezamos a consumir muchas moléculas de oxígeno y por lo tanto a producir mucho más radicales libres entonces ¿qué ocurre cuando se desborda esa producción de radicales libres? cuando esa producción de radicales libres desborda la capacidad del organismo de neutralizarlos entramos en una fase de estrés oxidativo ¿y qué es el estrés oxidativo? el estrés oxidativo es el que dispara la inflamación el estrés oxidativo al final significa inflamación celular y muchas enfermedades comienzan como inflamación pensemos de dónde viene inflamación viene de la palabra latina flama que significa fuego la inflamación a nivel celular es como un fuego interior si esa inflamación no se neutraliza no se apaga sencillamente quema destruye ¿qué ocurre cuando esa inflamación celular empieza a destruir las células y las células se ven obligadas a regenerarse una y otra vez y otra vez y otra vez resulta que dentro de las células en la parte terminal de los cromosomas existen unas estructuras que se llaman telómeros esos telómeros son los relojes que determinan el número de veces que cada célula puede replicarse o sea puede regenerarse entonces cuando los radicales libres causan daños al ADN empiezan a acelerar estos relojes biológicos o sea las células en su proceso de regenerarse una y otra vez aceleran lo que se llama la apoptosis celular que es una muerte celular programada cada célula tiene un programa en el cual le permite replicarse regenerarse un determinado número de veces como las siete vidas del gato para poner un ejemplo esas siete vidas del gato se pueden consumir de una manera muy acelerada si estamos experimentando estrés oxidativo una y otra vez o pueden simplemente gastarse de una manera mesurada y en tal caso tenemos un envejecimiento progresivo y no un envejecimiento degenerativo el estrés oxidativo acelera los procesos degenerativos asociados al envejecimiento ¿por qué? porque empieza a dañar las células a obligarlas a regenerarse rápidamente una y otra vez y otra vez ¿qué daños genera el estrés oxidativo dentro del organismo? puede promover la formación de tumores porque causa daños al DNA donde está guardada la información genética puede activar los ácidos procarcinógenos y puede alterar todos los sistemas antioxidantes del organismo los que utilizan la vitamina C los que utilizan la vitamina E hay ciertas emociones que también pueden desencadenar estrés oxidativo todos hemos experimentado cómo nos desgasta una angustia cómo una rabia nos deja incluso con el sistema inmune bajito nos enfermamos fácilmente después de experimentar estrés después de experimentar angustia pero digamos hasta ahora hemos tenido un panorama de cómo nos intoxicamos desde afuera y cómo también nosotros mismos producimos una forma de contaminación interior que se llama radicales libres la naturaleza es muy sabia y ella balancea las cosas para neutralizar los radicales libres que son subproducto de nuestra producción de energía y para desintoxicar las células el organismo fabrica un antioxidante llamado glutatión le hemos puesto un antioxidante multipropósito porque cumple muchas tareas el glutatión fue descubierto en 1888 por un científico francés de Ray Faitén sin embargo nosotros no habíamos oído hablar de glutatión más adelante vamos a ver por qué si es tan importante no sabíamos nada de glutatión más allá de las comunidades de científicos el glutatión está formado por tres aminoácidos glicina glutamina y cisteína o sea el glutatión se produce dentro de cada una de nuestras células de esos tres aminoácidos glicina glutamina y cisteína la cisteína es escasa y es rara en los alimentos ¿qué hace el glutatión? el glutatión tiene la habilidad de entregar un electrón de hidrógeno y neutralizar muchas formas de radicales libres sin convertirse a su vez en un radical libre recuerden que hablábamos de esos oxígenos reactivos que han perdido un electrón y necesitan recuperarlo la molécula de glutatión le entrega un electrón de hidrógeno y equilibra nuevamente esos oxígenos reactivos o esas otras formas de radicales libres pero a su vez él no se convierte en un radical libre por perder ese electrón porque inmediatamente se junta con otra molécula de glutatión forma disulfuro de glutatión y mediante una reacción química que se llama por el uso de una enzima que se llama glutatión reductiva recupera otra vez su forma de glutatión reducido hay una medida de inflamación celular que es una ecuación es la glutatión oxidado contra glutatión reducido si es más alto los niveles de glutatión oxidado el organismo está experimentando un estrés oxidativo bastante intenso ¿qué sabemos sobre glutatión? les contaba que no habíamos oído hablar de glutatión la mayoría de nosotros pero si habíamos oído hablar sobre vitamina C sobre vitamina E por eso me sorprendió tanto cuando empecé a consultar la literatura biomédica hay una página en internet que se llama PUFMED donde se reseñan todos los artículos que se producen que producen los distintos grupos de investigación alrededor del mundo resulta que ayer hicimos la última consulta y hay sobre glutatión 102.880 artículos científicos ¿qué nos dice esa cifra? si la comparamos con la cifra de investigación antioxidante antioxidantes estos son datos de ayer resulta que tenemos 102.309 artículos sobre glutatión y sobre vitamina C y sobre vitamina E todos hemos oído hablar de la vitamina C y de la vitamina E solamente hay 48.000 y 34.000 artículos respectivamente ¿por qué la medicina ha estudiado tanto el glutatión? ¿por qué es tan importante? entonces permítanos compartir algunas habilidades del glutatión ¿qué hace el glutatión dentro de nuestro organismo? resulta que el glutatión reduce las moléculas de hemoglobina para que recuperen su habilidad de transportar oxígeno a las células aquí reducir no significa hacer menos reducir es la contraparte de la reacción química de oxidación y reducción recuerden que en una reacción de oxidación una entidad entrega electrones y otra entidad gana electrones el que pierde electrones se oxida el que gana electrones se reduce las moléculas de hemoglobina que están en los glóbulos rojos se encargan de tomar oxígeno desde los pulmones y repartirlo a todas y cada una de las células y de tomar dióxido de carbono que es un subproducto del metabolismo de todas y cada una de las células y sacarlo nuevamente hasta los pulmones para que pueda evacuarse durante la expiración resulta que en este ciclo de tomar oxígeno repartirlo recibir dióxido de carbono y evacuarlo las moléculas de hemoglobina sufren unas transformaciones el glutatión es el que se encarga de que estas moléculas vuelvan a estar disponibles para transportar oxígeno en cada ciclo es decir sin glutatión ni siquiera podríamos aprovechar el oxígeno que tomamos durante nuestra respiración ¿qué otras cosas hace el glutatión? es importante para la producción de linfocitos los linfocitos recordemos son los glóbulos blancos podemos producir un glóbulo blanco dura digamos media hora o dos horas máximo se producen todo el tiempo en el organismo y son nuestra primera línea de defensa contra los virus y contra las enfermedades el glutatión es fundamental para que los glóbulos blancos para que los linfocitos puedan cumplir con sus tareas y es importante para regular para mantener óptima nuestras funciones inmunológicas una habilidad que nos llamó mucho la atención sobre el glutatión es que ayuda a evitar la oxidación de las grasas y por lo tanto la formación de placas en las arterias resulta que cuando las arterias se irritan por estrés oxidativo empiezan a fijar grasa en las paredes empiezan a formar grasas a partir de lipoproteínas de baja densidad como el polesterol y los triglicéridos esas placas de grasa empiezan a estrecharla y a impedir el paso eficiente de la sangre y son las causas de los accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares la otra cosa que ocurre es que en esas paredes irritadas de las arterias empiezan a formarse ateromas que son depósitos de grasas oxidadas que en cualquier momento se revientan y producen coágulos entonces ¿qué hace el glutatión? en un organismo con niveles óptimos de glutatión las grasas no se oxidan y sencillamente los excesos de grasa se evacúan en un organismo con niveles bajos de glutatión las grasas se oxidan fácilmente y empieza a ocurrir este fenómeno de formación de ateromas de obstrucción de arterias y si nos ponemos a mirar cuáles son los índices de mortalidad más altos las causas de muerte más altas en Estados Unidos y también en nuestros países de América Latina los infartos cardíacos o los accidentes cerebrovasculares están en primera línea otra habilidad del glutatión al combatir el estrés oxidativo el glutatión disminuye los procesos inflamatorios habíamos visto que los procesos inflamatorios arrancaban como estrés oxidativo el glutatión mejora el rendimiento deportivo porque disminuye los tiempos de recuperación y permite entrenar de una manera más intensa el glutatión también evita pero combate la formación de ácidos carcinogénicos retarda la formación de tumores y suaviza los efectos de la quimioterapia y de la radioterapia el glutatión también ayuda a disolver la mucosidad y disminuye la inflamación de las vías aéreas en enfermedades obstructivas crónicas como el asma o como la bronquina el glutatión también ayuda a neutralizar los radicales libres que son producidos por la combustión del tabaco por el humo del tabaco y contribuye a desintoxicar fumadores el glutatión desacelera los procesos de envejecimiento porque simplemente disminuye el estrés oxidativo y de esa manera puede contribuir a mejorar muchos signos y síntomas de algunas enfermedades neurodegenerativas propias de la vejez como Alzheimer Parkinson y esclerosis múltiple el glutatión también desintoxica ciertas sobredosis de drogas y una gran variedad de solventes pesticidas y herbicidas nos llamó mucho la atención encontrar por ejemplo que el acetaminofén que es un químico que se utiliza corrientemente para los dolores sea tan tóxico encontramos muchísimos artículos sobre la toxicidad de acetaminofén el glutatión también tiene la habilidad de quelatar metales pesados quelatar es como hacerlos inertes químicamente estos metales pesados como el mercurio el cadmio el arsénico y el hierro se acumulan en los tejidos el glutatión los saca los hace solubles en agua y facilita su expresión ahora con un suministro adecuado de glutatión los investigadores que desarrollaron maneras eficaces de incrementar los niveles de glutatión encontraron mejor respuesta al estrés oxidativo inducido por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA con niveles elevados de glutatión también se restauran algunas funciones del hígado y se mejora la protección contra las complicaciones de la diabetes el glutatión tiene la habilidad de contrarrestar los efectos dañinos de los acetaldehídos que son producidos por el metabolismo del alcohol y que son los que causan la mayoría de los daños a largo plazo el glutatión ayuda a evitar el cansancio y el dolor muscular que son característicos del síndrome de fatiga crónica el hígado los pulmones el corazón y el cristalino son los órganos donde más glutatión se produce se almacena y se recicla la buena salud del cristalino depende de tener buenos niveles de glutatión en el organismo el glutatión también protege contra la inflamación por gastritis úlceras estomacales pancreatitis y procesos inflamatorios de los intestinos incluyendo las colitis ulcerativas y una enfermedad autoinmune que es la enfermedad de Crohn la buena salud durante el embarazo y el parto y la lactancia requiere también niveles muy altos de glutatión una habilidad muy interesante de glutatión es que contribuye a proteger los tejidos del cerebro previniendo los daños por radicales libres el glutatión se encarga de reciclar la vitamina E que es la que tiene la habilidad de reducir la acidez del cerebro ahora el cerebro es el órgano que más recibe el ataque de radicales libres porque es el que más consume oxígeno y por lo tanto el que más radicales libres produce la mala noticia es que nosotros producimos nuestro organismo cada célula nuestra produce niveles óptimos de glutatión hasta que tenemos alrededor de 20 años a partir de allí empezamos a producir cada vez menos glutatión más o menos un 10 o 15% menos por década un 1% menos por cada año mientras tanto los niveles de estrés oxidativo suben a medida que nuestro nivel de glutatión disminuye estamos más susceptibles al ataque por radicales libres y al ataque por los tóxicos que estamos incorporando cada día hay otros factores que contribuyen al agotamiento de glutatión como nuestra exposición a toxinas a oxidantes a drogas a sustancias xenobióticas los procesos de envejecimiento la inflamación crónica las infecciones como el sida la hepatitis las enfermedades crónicas degenerativas la polución la pérdida de sueño el estrés y el alcohol y un efecto que no podemos subestimar es nuestra exposición a las radiaciones estamos tan expuestos a las radiaciones que nuestras células reciben todos los días un bombardeo constante y algunas ese bombardeo tiene la habilidad tiene la capacidad de desconfigurar algunas moléculas de hacerles perder electrones y finalmente de producir radicales libres todos usamos televisores dispositivos de comunicaciones hornos microondas etcétera muchas de estas radiaciones ionizantes pueden contribuir a generar radicales libres un factor que no podemos subestimar es lo que está ocurriendo con las dietas las dietas inadecuadas especialmente el consumo de refritos hechos con aceites hidrogenados pueden causar estrés oxidativo y estas dietas acidifican y provocan inflamaciones en el organismo en los estudiosos de nutrición han empezado a llamar estas dietas dietas inflamatorias en resumen hay más de 74 enfermedades asociadas a los bajos niveles de glutación tenemos desde enfermedades cardiovasculares pulmonares neurológicas oftalmológicas inmunológicas infecciosas reumatológicas oncológicas dermatológicas si los niveles bajos de glutación esto está ampliamente documentado en la literatura médica 74 o más enfermedades asociadas a los niveles bajos de glutación ahora ¿qué beneficios puede esperar un organismo al incrementar los niveles de glutación? se disminuyen los procesos inflamatorios el organismo recupera la habilidad de desintoxicarse de metales pesados y de muchas sustancias químicas y de toxinas y de prácticamente todos los radicales libres conocidos los niveles altos de glutación fortalecen el sistema inmunológico incrementan los niveles de energía aceleran la recuperación después del ejercicio extenuante permiten incrementar los niveles de ejercicio desaceleran los procesos de envejecimiento mejora las funciones cardíaca pulmonar hepática y renal incrementa la concentración y la claridad mental y mejora la recuperación del organismo durante el sueño ahora ¿por qué ocurren esos ¿por qué estos beneficios? o sea no es que simplemente nos parece eso se puede documentar se puede probar con exámenes de laboratorio aquí hay digamos algunos indicadores resulta que cuando se suben los niveles de glutación se incrementa significativamente el factor de crecimiento insulínico el factor de crecimiento insulínico está implicado en la desaceleración de la muerte celular programada o sea un factor de crecimiento insulínico alto significa una desaceleración de esa muerte celular y por lo tanto una desaceleración de los procesos de envejecimiento cuando se incrementan los niveles de glutación se aumenta la producción de la de hidroepiandrosterona que es la prohormona de la juventud o sea con niveles altos de glutación lo que ocurre es una revitalización impresionante del organismo esta de hidroepiandrosterona es un marcador de vigor es un marcador de organismos saludables de organismos jóvenes por decirlo de alguna manera otra cosa que ocurre cuando se suben los niveles de glutación es que disminuye significativamente el factor de necrosis tumoral el factor de necrosis tumoral es un indicador de inflamación si yo subo los niveles de glutación inmediatamente todos los marcadores de inflamación disminuyen otro marcador de inflamación sea una sustancia implicada en los procesos inflamatorios de la proteína C reactiva con niveles altos de glutación disminuye la presencia de la proteína C reactiva y con niveles altos de glutación se regula la activación del NFKB que es factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células beta reactivas este nombre tan complicado es una sustancia que está de una sustancia que está implicada en muchas patologías crónicas y degenerativas y en el desarrollo inmune inadecuado pues resulta que la glutación regula la actividad de esta sustancia esto puede medirse en exámenes de laboratorio puede comprobarse la veracidad esto es una lista de químicos que son solubles en grasas y que son difíciles de desintoxicar pero que el glutatión tiene la habilidad de desintoxicarlos como nos exponemos a esos químicos simplemente comiendo papas refritas en la calle exponiéndonos a efluentes industriales respirando humo de los vehículos humo de cigarrillos de asadores de exhaustos de vehículos exponiéndonos a algunas ropas algunos desinfectantes algunos aglomerados de la madera algunos recubrimientos algunos limpiadores o removedores de pintura consumiendo pesticidas pues que muchos de nuestros alimentos han sido fumigados y utilizando algunas manufacturas plásticas o recubrimientos o pegantes es decir estamos muy expuestos ahora ¿de dónde viene subir los niveles de glutatión? les hacía una pregunta hace un rato y es ¿por qué si el glutatión es tan importante si es fundamental para la vida? no habíamos oído hablar de él ¿por qué si la ciencia médica lo ha estudiado mucho más que la vitamina C y la vitamina E? no habíamos oído hablar de él sencillamente porque no habían encontrado maneras eficaces de subir los niveles de glutatión el glutatión no se puede ingerir simplemente porque el organismo lo destruye es decir los ácidos del estómago cogen las proteínas que consumimos en la carne por ejemplo y las convierten en metabolitos más simples entonces el glutatión no sobrevive el tracto digestivo el glutatión tiene que producirse desde adentro entonces el doctor Robert Keller que fue pues uno de los mejores médicos en América en Estados Unidos reconocido por sus por sus pacientes en las áreas de medicina interna inmunología y hematología un docente muy eminente de la escuela Mayo de Medicina que es una escuela de mucha reputación en Estados Unidos autor de más de 100 artículos científicos y autor de más de 75 capítulos de libros de medicina él desarrolló una fórmula para entregar a sus pacientes cisteína que es el aminoácido escaso para que el organismo mismo vuelva a producir glutatión por otro lado el doctor Nagasawa es el líder científico de Max International él ha investigado sobre glutatión por más de 25 años un profesor muy eminente de diseño farmacológico química medicinal y toxicología de la universidad de Minnesota editor de la revista de bioquímica médica y líder científico de la administración de veteranos él desarrolló una molécula que patentó con el nombre de riboseína que es lo que entrega al organismo entrega ribosa y cisteína recordemos que la ribosa hacía parte de la molécula de ATP que es el combustible celular que la ribosa hacía parte de los ácidos nucleicos que gobiernan la transmisión de información y la integridad de la información genética y entrega cisteína que es el aminoácido escaso para que el organismo vuelva a producir glutatión esta fórmula con esta fórmula Max International entró a Colombia es la patente de riboseína del doctor Nagasawa y es la forma más eficaz que se conoce para entregar a las células los precursores para que ella misma vuelva a producir glutatión por demanda la molécula de riboseína protege y entrega la cisteína a las células y al mismo tiempo aporta ribosa para la producción de energía celular ahora la riboseína ha demostrado ser 300 veces más eficaz que la N-acetilcisteína que fue la formulación que desarrolló el doctor Keller este producto tiene certificaciones y patentes alrededor del mundo tiene patente de composición en Estados Unidos tiene patente de nutracéutico tiene certificaciones anti-doping tuvimos compañeros de nuestro equipo que estuvieron ahora en los Juegos Olímpicos y fueron sometidos a exámenes anti-doping tiene registro en Colombia del Ministerio de la Protección Social que es registro INVIMA y tiene inclusive una certificación de los musulmanes la certificación ALAL que ellos son bastante estrictos con los nutracéuticos estas gráficas son sacadas de un estudio en el que se demuestra que en dos meses se subieron los niveles de glutatión intracelular en los linfocitos un 292% son exámenes de sangre o sea no son datos de algo que nos parece ¿qué significó subir los niveles de glutatión 292%? significó que el factor de crecimiento insulínico se subió más del 40% ese es un inhibidor de la muerte celular programada para decirlo de una manera simple es un desacelerador del envejecimiento se subió la de hidroepiandrosterona que es la prohormona de la juventud se subió también cerca del 50% ¿qué quiere decir eso? organismos revitalizados de hecho le dicen la hormona de la juventud y se disminuyó en más del 60% el factor de necrosis tumoral que es un indicador de niveles de inflamación esos datos son muy contundentes y demuestran de qué manera los organismos se benefician de una manera extraordinaria de incrementar los niveles de glutatión este es mi testimonio particular yo tengo 53 años y puedo entrenar con deportistas olímpicos todavía participar en expediciones de alta montaña en expediciones de buceo y experimentar un rendimiento y una capacidad de recuperación extraordinaria y mis niveles de energía se mantienen óptimos a lo largo del día realmente para mí el descubrimiento de este producto la oportunidad de estudiar profundamente la ciencia detrás de este producto y también la oportunidad tan interesante de un beneficio económico han sido pues algo para destacar entonces les agradezco mucho su atención espero que esta información contribuya a divulgar los beneficios de glutatión y y Y...